La princesa de la casa 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 ¡Gracias! 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 ¡La broma, loco! Tú haces un piloto de 4x4 ¿Eh? Puro rústico Así es que... José Ángel O 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 ¡Guau, loco! Amor y felicidad son mis mejores deseos en esta Navidad para todos felinos ¡Ding, ding, ding! Es hora de partir ¡Ding, ding, ding! Camino de Belén Los tres pozos bajantes de Nazaret Los tres pozos bajantes de Nazaret con mis burritos sabaneros voy camino de Belén y me ven voy camino de Belén y me ven voy camino de Belén y me voy camino de Belén Corre caballito vamos a Belén abuelo amarillo y al niño también al niño también y son los pastores ya nacido un niño cubierto de flores ya nacido un niño cubierto de flores ¡Tum, tum, tum! ¿Quién es? ¡Gente de paz! ¡Abrame la puerta! ¡Gente de paz! ¡Abrame la puerta! ¡Gente de paz! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Está grabando!! si ¡Gente de paz! ¡Gente de paz! Dale para acá ahora Para los botes Si Epa, ven a ver Ey muchachito Vea que me voy a botear Se va para el hondo Se va para el hondo Se va para el hondo Dale para la orilla Pues dale para la orilla Dale para la orilla Va a atacar el perro, va a atacar Va a atacar Va a hacer la maniobra Ey Javier, aguantá Que no voy a golpear ¿Qué pasó, pelo? ¿Qué ha de acá? Dale para adelante Esta puede la va a chocar el perro O sea, Angé ¿Qué estás haciendo? Conviando Bueno, no hagas patuque ahí ¿Ah? No hagas patuque ahí Oíste Tengo un robot Yo lo hago funcionar Él es el mejor Y vamos a jugar Tengo un robot Yo lo hago funcionar Él es el mejor Y vamos a jugar Va a jugar Es mi amigo y me ayudará Como un equipo Nos gusta hablar Con mis manos Tú verás Yo lo programo Y bailarás Yo quiero escuchar Una brindad Y es el baile de lobo Tengo un robot Yo lo hago funcionar Tengo un robot Él es el mejor Y vamos a jugar Tengo un robot Yo lo hago funcionar Es mi amigo Y vamos a jugar A jugar A bailar Vamos a jugar Te invitamos a cantar y bailar Con DJ Junior Vamos Vamos Chape de la derecha Chape de la izquierda A abajo Y At arriba Muy bien No es posible que Que quiero verte bailar Hoy con tus manos En el aire Ya vengas sin parar Disfrutar Por saltar Monto El mundo que sí es el pinche Junior, y es para ti. Bailando en tu casa o en el camín, baila sin parar, solo muévete así. Guau, baila, te vas a divertir. Bailando, bailando, sí. Bailando, bailando, sí. ¡Oh, sí! Bailando, bailando, sí. Conclusión, los videojuegos pueden generar capacidades y habilidades positivas, pero también pueden conllevar diversas consecuencias si no se usa de forma adecuada. Si se juega de forma constante y continua, puede causar adicción, aislamiento, pérdida de tiempo, atención y concentración, como también habilidades manuales, intelectuales, afectando la vida del niño. Su realidad con la mano social, emocional y familiar. Por eso es necesario que los padres sean vigilantes de lo que hagan sus hijos, para que puedan evitar las consecuencias y problemas de la capacidad en su desarrollo. Gracias por su atención. Gracias. 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 ¿Qué es el Sol? ¿Quién sea quien Transferia tiene? Incluye? ¿Cuántos planetas hay para que? Aquí tienes la mate. En nuestros sistemas Allonstruores se cuentan con muchos planetas. Ok. ¿Cuáles son esos 8 planetas? Mercurio, Venus, la Tierra, la Marta, la Marta, Saturno, la Tama, la Tama, la Tama y la Tama. Néstor. Y Néstoro, la Tama. εται. Quien sea quien savocer, la Tama. ¿INA? ¿Néstor? corazón del sistema solar. Es una estrella formada de gases calientes. Su luz y calor hacen posible la vida en la Tierra. Ok. ¿Qué es la Luna? Es el único satélite que tiene la Tierra. No tiene luz propia, sino que refleja la luz del Sol. Ok, perfecto. Un saludo a la Tierra. Buenas tardes, maestra. Voy a hablar sobre los satélites artificiales. Los satélites artificiales es un ingenio enviado en una lanzadora espacial que se mantiene en órbita alrededor de cuerpos del espacio. Los satélites artificiales pueden quedar como basura espacial o pueden desintegrarse en la atmósfera. Venezuela actualmente dispone tres satélites en órbita. ¿Cuáles son? Satélite Simón Bolívar, lanzado en octubre 2008. Satélite Miranda, lanzado en octubre 2012. Satélite Antonio José de Sucre, lanzado en octubre 2017. Muchas gracias. ¿Qué ason? Bueno, Sanchez, tú sabes que todos los héroes tienen un super poder, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tuyo como un pito, pero más duro como un pito. Dale para ver, me he regalado una huevonada. Bueno aquí estamos con José Ángel que nos va a mostrar una innovadora tecnología que acaba de realizar, se los dejo para que le explique. Ajá José Ángel, cuéntanos de qué se trata eso, eso que yo estoy viendo ahí. Ajá, este robot yo conseguí esta pieza, se la puse, le puso ojito de plástico, el cuello de plástico, le puso un hierro aquí, otro hierro aquí, le puso eso aquí y otro aquí para que se veiera como los brazos y entonces para que se sosteniera le puse un vaso aquí, otro vaso aquí, le puse tierra a la otra. Mira pero ven acá, esos vasos son los de la cocina. Mami te va a matar, pero no importa, yo veo como te cubro ahí la falta. No agarraste cubierto verdad, ni cuchillo ni nada de eso. No. Muy bien. Oye, nada de eso. No, nada de eso. Esto estaba muy tirado. Ajá, y entonces esa tecnología que es androide parece un muñeco androide loco. Es que es un androide. Es un androide. Sí. Mira si lo vende cerca. Ah, pero ven acá, tiene las antenitas vira a mi pana. Tiene que pararle las antenitas. Eso. Ahora sí. Verga, la verdad es que parece un androide loco. ¿Y ese bicho camina? Ah, un poquito. ¿Camina un poquito? Sí. ¿Y cómo tú le cargas la batería? Ah, bueno, consigo una pila por ahí dañada y le consigo un cargador de pila, se la pongo ahí. Y entonces cuando se carga se la pongo acá atrás. ¿Y tú no viste la película Gigantes de Acero? Ah, sí. ¿La de los robos que pelean? Ah, sí. Ah, acá donde estoy sentado es la cara de Atom. Pero lo que pasa es... Verga, ¿esa es la cabeza de Atom? Sí. Ah, huevo, nada. Lo contó era un fenómeno. O sea, que ese robot perfectamente puede pelear con sus. Claro. Lo puede ganar. Coño. O sea, que tú eres una vaina loca, chico. O sea, esto yo me lo conseguí por allá por el callejón. Lo agarré. Estaba tratando de hacer robot, pero como no me funcionó, entonces hice este robot. Muy bien. Te vamos a mandar para la NASA. Sí. Si va. Dale un saludo a las cámaras ahí que te están viendo para que te vean. Tú sabes, en un futuro como en 20 años te van a ver en este video y van a decir. Verga, ese es el chamito que nos reíamos de él. Y los chalequeamos. Verga, ese es ahorita un genio. Dale un saludo a los panas ahí, pues. Chao, pues. Chau. 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 ¡Vaya! Con ustedes, José Ángel y Todas Mienten. Todas mienten, todas mienten, son unas malas, son unas malas. Todas mienten, todas mienten, son unas malas, son unas malas. Todas son bandidas, 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 todas son bandidas, bandidas. Pandidas, todas son es. El pente para la buena y para las malas, para las solteras y la casa. Que tú tienes novio, de eso yo lo sé, de eso no te importa y quieres que te dé beso. Hablarás o hasta amanecer, hasta que tú grites, yes, yes. Baila tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Y a ti te gusta subir y bajar Ponga el martillo para que tal A ti te gusta piloniar Este tiempo que se va a pegar Ella es buena y cuando me ves se pone mala, mala, mala Ella es buena y cuando me ves se pone mala, mala, mala Ella es buena y cuando me ves se pone mala, mala, mala Ella es buena y cuando me ves se pone mala, mala, mala Todas mienten, todas mienten, son unas malas, son unas malas. Todas mienten, todas mienten Son unas malas, son unas malas Todas son bandidas, bandidas Panty, panty, esto es pa' vacilar Hacemos lo que hacemos y no somos nadie Eso a ti te gusta, te pones loca, loca, loquita Que ella me grita, súbele al pago Dale, vacila, que las más malas son las más finas Y ella se escapa pa' la rumba Y quiere dinero, alcohol y santungas, dale